El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca del Centro Democrático rechazó los hechos sucedidos durante el fin de semana en esta región del país. El primero, el hurto del ganado a Sirenia Saray y el atentado terrorista contra un pozo petrolero. Se han ensañado contra la doctora Sirenia, su familia, acabando con su patrimonio, un patrimonio histórico, como ella misma lo dice, de toda una vida de trabajo, incluso de su padre, de su madre. Y hace unos meses atrás le habían hurtado una cantidad y hoy repiten estos desadaptados. Es muy preocupante, muy preocupante porque todos los ganaderos hoy se sienten con esa debilidad que llevan cualquier bandido de estos y se llevan el ganado como Pedro por su casa. Eso les preocuparon muchísimo. José Vicente Carreño, representante de la Cámara, dijo que el Ejército Nacional solo está prestando seguridad a la infraestructura petrolera y se le hizo un llamado al ministro de la Defensa. Y es de hacer un llamado a las autoridades porque no podemos seguir permitiendo estos temas. Yo le he dicho al ministro de la Defensa, necesitamos, y yo lo digo con la característica que siempre tengo de frentero y decir las cosas, hombre, no podemos seguir permitiendo que solamente nuestro amado y respetado y glorioso Ejército se dedique al tema del tubo no más. A mí me dicen eso los ciudadanos. Yo tendría que preguntarle eso a mi general, al ministro de la Defensa. El líder político manifestó que se necesita un batallón naval para que se dedique a prestar seguridad en la zona de frontera con Venezuela. Si hay que traer más otro, un batallón que se dedique únicamente a cuidar la frontera, a patrullar la frontera, que es que nosotros nos tienen jodido la frontera. Muy seguramente este ganado lo han pasado al vecino país, pero no podemos permitir con esa excusa que es válida en algún momento, con la porosidad que tenemos en esa frontera de 397 kilómetros del río, pero eso no puede ser excusa. Necesitamos buscar alguna alternativa. Yo le he dicho al gobierno un batallón que se dedique únicamente a salvaguardar y a controlar la frontera. También se necesita ubicar un puesto de control por parte de la Infantería Marina en el corregimiento del Caracol. Un batallón naval, la Armada Nacional, para que se dedique única y exclusivamente al río. Por eso necesitamos volver a tener el puesto de control que tenía la Armada Nacional allí en Arauquita. Y si es necesario ubicar otro aquí hacia la vía Caracol, por la costa del río, pues habrá que tenerlo. Pero no podemos seguir permitiendo que estos bandidos acaben con la economía, acaben con el esfuerzo de trabajo de los araucanos. De otro lado, el representante de la Cámara también rechazó el atentado terrorista en el pozo petrolero de cosecha y también el daño ambiental que causó. Rechazar esta conducta delictiva y esta conducta de falta de conciencia de estos desadaptados de grupos subversivos. Porque no solamente es atacar la infraestructura, sino el daño que le hacen a la flora, a la fauna, al medio ambiente. El daño que hacen, aparte de atacar la infraestructura económica, en este caso del departamento de Arauca, es el daño al medio ambiente. Y claro que nos tiene que preocupar y claro que tenemos que hacerle un llamado a las autoridades para que se ejerza el control y nos den resultados contra estos grupos al margen de la ley. Estas dos situaciones, el representante de la Cámara por el departamento de Arauca lo dará a conocer al ministro de la Defensa.